Que les diga a todos esos maleantes de la comisaría y a todas las damas y caballeros de la nueva urbanización que este bosque es el bosque del gallo Que os follen Kennedy Avon, señor Byron Me encanta oírte decir guarradas, linda Johnny Byron es una sucia amenaza No puedo dejar a los chicos vagando borrachos por ahí de noche Lefédera no ha aparecido por casa Desapareció, nadie la ha vuelto a ver desde entonces Acabaré contigo y saltaré sobre tu tumba Corríd a ver si siempre ha hecho lo correcto No mantiene cabida en el día de santos Procura que no haya nada ahí dentro cuando venga la policía Este es mi último aviso Estabas aterrorizado, chaval He visto muchos espíritus Johnny ¡Os tengo rodeados! ¡Venid a mí! ¡Gigantes!